Sí, es un honor para mí acompañar a esta ave fénix que resurgió de las cenizas del 1,8 cuando nadie daba un mango por Carrió, ella sola, sin aparatos, sin medios, con su palabra, con su discurso, con su verdad, logró recuperar una estrategia, ganó en capital, logró recuperar una estrategia para UNEN, UNEN no le hizo caso y armó una estrategia que se selló hace dos días y con muchas posibilidades de éxito. Así que es un honor para mí y un gran aprendizaje estar al lado de ella. Usted tiene mucho que ver, acompañándola, y con ese libro que se está viendo. Sí, sí, somos un equipo, acá está Fernando Lorenzo, que ha sido el coordinador de los equipos técnicos, acá ha estado Félix Guat, que también ha colaborado con el equipo de Pymes, y ha sido un equipo de más de 200 personas, totalmente voluntarios, que se han juntado una vez por semana o dos durante dos años para poder presentar una propuesta de gobierno en distintas áreas a la doctora Carrió, que por supuesto supervisó todo y le dio su impronta. Algunas cosas se desecharon, otras se mejoraron, y es hoy el producto que acá tenemos. Lelita Carrió, bueno, bienvenido una vez más a Bragado. Y bueno, plantea usted el tema con el que quiere comenzar a hablar con nosotros, en definitiva con los bragadenses. Hablemos de amor, si querés. Ah, bien, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo está de amor? ¿Cómo está? Se la ve muy bien, muy joven mundo. Sí, me ama todo el mundo. ¿Y usted a quién ama? Soy una atracción turística. Capinón ya no. No, no, yo lo amo. Yo quería que sea senador, pero quedó en senador como yo le dije, ni siquiera se presentó. Por Aníbal le habla. A ver, pregúntenme algo. Bueno, no, bueno, usted, ya que el colega acá... Si me preguntan nada interesante, yo me tengo que ir, chico. No, le vamos a preguntar. Ya que usted habló, acá el colega habló de Aníbal, usted dijo que si Aníbal le es gobernador, teme por venganza, porque ir presa... No, 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 temo por la vida de los bonaerenses, no por mí. ¿Por qué? Porque es del capo de la mafia, del narcotráfico. ¿Qué quieren ustedes? A ver, ¿saben que a mí me asombró que mida 20% un mafioso en la provincia de Buenos Aires donde muere gente acarradas? ¿Y por qué mida un 20%? Yo no sé. Para mí que hay algunos que piensan al revés. Que los mafiosos son los que te pueden cuidar de los mafiosos. Y los mafiosos te matan. ¿Qué opina de esto que se quiere tratar de instalar a Máximo como candidato, ubicarlo para, de alguna manera, ver cómo mido o ver qué...? Nosotros estamos felices con la leaxia Cambiemos y creo que hicimos lo correcto porque hoy prácticamente todo el masismo era PJ. Así que hay que enfrentar a este PJ con una cosa limpia, con una cosa clara y acá está el Frente Cambiemos. Y la verdad es que esta estrategia que fue acordada conmigo entre Mauricio y yo en enero se cumplió a rajatabla, incluso resistiendo las presiones de junio. Y esto pone blanco sobre negro dos argentinas. Fíjense el candidato a vicepresidente que yo llevo. A Toti Flores, que fue obrero, que fue desocupado, que hizo una cooperativa, que construyó una escuela, que cree en la dignidad del trabajo. Y Cristina, ¿quién pidió la bendición para el Plapa? Para un hijo rico que no trabaja, que no estudia. Bueno, somos dos modelos argentinas. Son dos modelos argentinas. Un hijo rico de que se asucia. Entonces, fue a pedir pero no se la dio al Papa. Yo sé todo lo que pasa ahí. ¿Sí? Sí. Yo no me voy al Vaticano, pero sé todo. Porque yo no lo uso al Papa, porque yo soy cristiana, en serio. Qué gente. Además por ahí lo reto también. ¿Sí? Ah, claro. ¿No viste que le dije? No se meta en la Argentina, que es una unidad básica usted. En cambio, en su misión universal es extraordinario. Extraordinario. Y creo que ahora esto le va a servir de elección, porque gran Pablo es el pueblo creyente que no es cristinista. Porque yo los vi llorar a todos estos. Cuando el día que lo eligieron al Papa, no saben lo que era. Mi cara era una luz. Entonces yo llegué a la Cámara de Diputados feliz que lo habían elegido Papa. Yo no sé si estaba tan contenta porque él era Papa, porque yo no estaba loca. Porque siempre le dije, usted va a ser Papa. Yo lo miré. Como le dije ahora al mujeriego del periodista, ¿de dónde era? De los toldos. Le dije, vos sos un mujeriego. Tal cual enganchista. Bueno, se diga nada. Por favor. Voy a empezar a quemar a usted. Vamos a dejar todo acá nomás. Bueno. Y cuando entro al recinto de la Cámara de Diputados fue maravilloso. No querían suspender la sesión. Yo entré y era una cara de muerto. Era como si se hubiera muerto. ¿Quién estaban los del frente para la victoria? Bueno, entonces me acerco al presidente de la Cámara de Diputados, Domínguez, que ahora quiere ser gobernador. Y le digo, che, vos antes de ser peronista sos católico. Suspende esta sesión, hagan una declaración. Ahora es un tos católico apostólico romano. Bueno, digo, su tarea como legisladora, yo me parece un poco comparativa con la labor de un periodista, ¿no? Que hace mucha investigación. Usted ha investigado, denuncia permanentemente. He sacado y ha sido autora de las leyes más importantes para la vida de la nación. En el primer consejo de la magistratura, ministerio público, avias data, avias corpus, asignación universal por hijo que ella lo sacó por decreto. Y solo se lo dio a los hijos de los que no trabajan cuando me preocupió mi proyecto. Ahora, yo se lo, Elisa Cargue, yo se lo dábamos a todos los niños de la Argentina. Porque vos podés ser pobre, vos podés ganar 4.000 pesos, vos no sos pobre. Entonces, vos tenés derecho, todos los niños tienen derecho. Porque si no se fomenta a la gente que no trabaja. Y le cuesta mucho, a mí me decían los mozos, Lilita, yo tengo que salir a la mañana, tengo que tomar el colectivo, me quieren matar, me asaltan. Vuelvo a la noche, estoy muerto. Y mi hijo me dice, mira, los de al lado están tan bárbaros, el padre toma mate y todos están enganchados con el PJ y les va bárbaro porque cobran planes. Entonces, esto es una injusticia, pero es una injusticia para los pobres trabajadores.